El Maglev Audio está volviendo al mundo loco, pues ahora que los discos de vinil están de vuelta, la gente está volviendo a consumir música en formato de LP, por lo que es inevitable que surjan nuevas tornamesas para escucharlos. La aparición de Maglev Audio llega para quedarse, pues es el primer tornamesa con plataforma giratoria flotante del mundo. Así es, cuando el tocadiscos está en uso, el plato giratorio flota mediante imanes, dejando el grueso del reproductor en la superficie y cuando está apagado, tiene una apariencia muy normal, ya que unas pequeñas patas sostienen la plataforma que se eleva. La Maglev Audio cuenta con las funciones básicas de velocidad que tiene un tornamesa normal y un sistema de iluminación que le ayuda a su aspecto futurista. La Maglev Audio aún está en proceso de fondeo, pero si apoyas al proyecto, puedes tener la tuya desde 780 dólares. ¡Gracias!